¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Es un gusto que nos volvamos a encontrar en nuestra segunda clase del curso avanzado de corredores exitosos. Me alegro mucho de sus comentarios sobre la clase número uno, como también que todos puedan ser parte de esta plataforma digital, que como ustedes saben es tanto novedosa para ustedes como para nosotros. Por eso es muy importante que todos ustedes puedan pertenecer al grupo de WhatsApp, en el cual pueden encontrar información relevante de todas las noticias, pueden revisar sus correos electrónicos y también en nuestro grupo de WhatsApp. Como les comentaba en la primera masterclass, dejamos una tarea. Estas tareas son para su propio crecimiento personal, por cuanto nosotros la hemos elaborado en el tiempo para ir perfeccionando nuestras técnicas y este método Macluff. Por lo tanto, es muy importante que tú las puedas hacer, las puedas imprimir y guardar en tu archivador personal, para que podamos ir creciendo. Por eso es muy importante que hayas realizado la primera, que es anotar el nombre, contacto, telefónico y correo electrónico de las 25 personas que pueden ser posibles inversionistas o con capacidad de obtener un crédito hipotecario, para crear una base de datos partiendo con esta, posteriormente señalando cuáles son los otros métodos de difusión que tú puedes darle a tu actividad comercial a esta profesión. Es muy relevante que eso lo tengas y lo podamos ir conversando e ir analizando. En esta segunda clase de este curso avanzado, vamos a entrar en tierra derecha. Te voy a dar un conjunto de consejos y conocimientos para que tú los empieces a aplicar desde el día uno, desde este momento. Porque la mejor forma de aprender es ir haciendo. Ya lo decía un gran filósofo, ¿cierto? Que cómo se aprende a nadar? Nadando. Por eso con estas herramientas y con mi guía y con mi mentoría te pido que las vayamos avanzando. Como vamos a ver nosotros acá, que estamos ya en la clase número 2 del curso avanzado, en la siguiente lámina, quiero hablar un poco, ¿cierto? De la operación corretaje. La operación corretaje propiamente tal significa cuál es la labor que nosotros vamos a ir desarrollando como intermediadores inmobiliarios. Y entender que la función principal del corredor o agente inmobiliario es servir de intermediario entre una parte y otra en la compra, en la venta o la renta de un inmueble. Juega un papel de un buscador y detector de un inmueble, una especie de investigador para el comprador y un cliente para el vendedor, ¿cierto? Es un negociador, por lo tanto tenemos que ir creando habilidades de negociaciones y tenemos que facilitar la comunicación entre las partes, acercar siempre esas posiciones y sobre todo trabaja a título de consejero, consejero y asesor profesional, ayudando a las partes, ¿cierto? A poder delimitar sus necesidades y completar la transacción inmobiliaria de manera satisfactiva y por ello recibir una justa retribución. Esta operación corretaje ya entramos en la práctica misma de qué es lo que tenemos que ir desarrollando. Como veremos también aquí a continuación, yo les quiero pedir que la primera labor que nosotros desarrollemos sea un estudio de mercado. Quiero a ustedes insertarlos de la misma forma en que nosotros en Macluf desarrollamos nuestro trabajo. Por lo tanto, toda esta información es información que nosotros hemos ido probando a través del tiempo. La idea es que nosotros no ingresemos al mercado inmobiliario a tontas y a locas, sino que tengamos un estudio general para tomar decisiones. Como hemos dicho, no tenemos la necesidad de tener todos los clientes ni todos los inmuebles. Por lo tanto, en todo proyecto o iniciativa mercantil, comercial o compañía, usted tiene que hacer un estudio de mercado para establecer una finalidad, para ver si hay una viabilidad. Es decir, si puedo tener un éxito comercial en la actividad económica, en este caso es el corretaje de propiedades. Primero tenemos que hacer un análisis del mercado. Tenemos que ver de qué se trata la intermediación inmobiliaria en Chile. ¿Cuántos corredores existen? Se calculan que más de 30.000 corredores de propiedades hoy día existen en Chile, desempeñando esto en forma principal o periódica, y de esos 30.000, tan solo 13.000 o 15.000 han iniciado actividades en el servicio de impuestos internos. Ese es nuestro mercado. En segundo lugar, tenemos en Chile más de 5 millones de propiedades de Arica a Punta Arenas y también en el Chile insular. Por lo tanto, siempre tenemos que establecer en qué parte de este territorio nosotros vamos a trabajar. Indagar al rubro. Establecer cuántos metros cuadrados hoy día existen disponibles en oficinas, en locales comerciales. ¿Cuántos metros cuadrados hoy día existen que se están construyendo para ser vendidos en blanco, para ser vendidos en verde, entrega inmediata, casas usadas? Tenemos que ver cuáles son las necesidades hoy día de las personas y establecer nuestros targets, nuestro avatar. ¿Quién va a ser nuestro cliente? Por ejemplo, pueden ir anotándolo y después ir pensando. Tenemos el grupo de los millennials, que son aquellas personas nacidas después de 1982. Ellos tienen características especiales. Por cuanto hoy día, ellos no necesitan gran espacio, sino necesitan un departamento funcional, en donde puedan conectar sus aparatos tecnológicos y donde tengan la claridad de qué hacer con su departamento una vez que ellos viajen. Ellos tienen mucha propensión a no mantener trabajos constantes a lo largo del tiempo y en un par de veces más, ¿cierto? Pueden estar en Chile o pueden estar fuera de Chile. Por lo tanto, también nosotros podemos aconsejarles a ellos que en el periodo intermedio, por ejemplo, que ellos no ocupen los bienes inmuebles, ustedes puedan captar ese departamento para arrendarlo por Airbnb, que es una aplicación de arrenda temporal o a través de las diferentes plataformas. Entonces tenemos primero los millennials. Después tenemos a las parejas recién casadas, en donde ellos necesitan un espacio también funcional. Las parejas que después tienen un hijo, dos hijos. Posteriormente estos hijos crecen. Van a necesitar una casa habitación o un departamento de tres dormitorios, por ejemplo. Después estos hijos van a ir a la universidad, se van ahí y estos mismos clientes van a necesitar después, bajo el síndrome del nido vacío, volver a un departamento. Por lo tanto, estos diferentes tipos de avatar o clientes nosotros tenemos que ir analizando y saber con quién vamos a trabajar. También está el avatar del inversionista, es decir, aquella persona que va a hacer una compra con calculadora en la mano. Y usted como corredor de propiedades, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que analizar el mercado, tiene que ver a las cuadras, a la redonda, en cuánto se venden, por ejemplo, oficinas, locales, comerciales o departamentos, establecer un promedio, calcular cuántos son los metros cuadrados de ese departamento, dividirlos por el precio y llegar a un resultado de cuánto sería un metro cuadrado aproximado, porque siempre recomendamos que sea un tasador que determine esta valoración. Y este inversionista, usted lo que tiene que hacer es entregarle la información de la unidad o del inmueble a vender con todos los antecedentes, también habiendo investigado cuánto él va a obtener de renta mensual, cuánto va a pagar por contribuciones, por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es ofrecerle al inversionista, a estas 25 personas las cuales usted anotó en la tarea de la clase número 1, y que espero que en el tiempo vayan creciendo para entregarle toda esta información. No ofrezcamos solamente, por ejemplo, cuando enviamos un correo electrónico masivo, como vamos a aprender, solamente las características, por ejemplo, local comercial, sino que establezcamos valor de local comercial, ubicación, podemos sacar un mapa satelital, una fotografía, por ejemplo, a través de las plataformas de Google, insertarlo en esta publicación, establecer cuál es el pago de las contribuciones anuales, establecer cuál es el costo del derecho de aseo, porque hoy día en Chile usted tiene que pagar el derecho de aseo, es decir, un tributo afecto de que la municipalidad a usted le pueda hacer el retiro del aseo domiciliario, o del aseo en los locales o en la oficina, y establecer cuánto sería el retorno de esa inversión esperado, es decir, en cuántos años ese cliente podrá recuperar su inversión. Por lo tanto, démosle valor agregado a la forma en que nosotros le comunicamos a nuestros clientes. Insisto, vende, se arriende, se administra, eso está obsoleto. Tengamos una forma distinta de comunicación, seamos distintos. Entonces, una vez que hemos indagado el rubro, hemos establecido la cantidad de metros cuadrados, hemos clasificado nuestros avatar, o nuestros potenciales clientes y con quién nosotros queremos trabajar, tenemos que también ver con qué tipo de inmuebles nosotros queremos trabajar. La especialización acá y la creación de un micro nicho es especial. Reitero el ejemplo de rentamar.cl, del Corredor de Propiedades Cristian Día, que se ha dedicado por años al arriendo temporario. Por lo tanto, él tiene una cartera de miles de clientes y de cientos de departamentos para arrendar de marzo a diciembre y después la temporada estival, año nuevo, veraniego, vacaciones de invierno y dieciocho de septiembre. Por lo tanto, nosotros tenemos una amplia gama de inmuebles. Departamentos de un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios, locales comerciales, primera línea de mar, sitios industriales, bodegaje, casa habitación, sitios industriales. Yo les aconsejo que en la etapa primaria de su trabajo ustedes determinen el rumbo de su empresa. Me explico. Cuando uno empieza una actividad comercial y empieza, por ejemplo, a captar todo tipo de propiedades, uno lo que está haciendo es un barco a la deriva, ¿cierto? El mar me lleva para el norte o me lleva para el sur. En cambio, si usted se pone un hito en su vida y es decir, yo solamente me voy a dedicar, por ejemplo, a locales comerciales, usted lo que va a hacer es realizar todas aquellas acciones como, por ejemplo, investigación, poder publicar en sus redes sociales y en su página web cosas que sean relevantes para sus potenciales clientes, hacer un video de presentación en YouTube, como veremos más adelante, y enfocarse en eso. Pero yo no quiero que tú seas un barco a la deriva, sino que yo quiero que tú decidas en qué quieres trabajar, dónde quieres trabajar y, como vamos a ver la siguiente lámina, determinar cuáles son tus potencialidades en este mercado. Por lo tanto, una vez que nosotros hemos hecho un estudio de mercado, tenemos que ahora formalizar la empresa. O sea, como vemos acá, este joven está pensando, dice de persona natural o persona jurídica. Las personas naturales, ¿cierto? Son definidas por nuestro Código Civil en el artículo 55, ¿cierto? Como todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. El género, ¿cierto? Somos seres humanos. Y la persona jurídica es una persona ficticia, creada por particulares, capaz de ejercer derechos civiles y contraer obligaciones y representada por una persona natural. Por lo tanto, aquí la pregunta que yo les hago y el consejo que les doy. Yo voy a trabajar como corredor, como agente inmobiliario, como compañía inmobiliaria, como persona natural o como persona jurídica. Yo lo que les aconsejo siempre es que ustedes puedan constituirse como una persona jurídica. ¿Por qué? Porque el patrimonio, conceptualmente, es la suma y resta de mis activos con mis pasivos. Toda persona natural tiene como un atributo de la personalidad, por el solo hecho de ser persona, patrimonio. Todos tenemos patrimonio. Podemos tener patrimonio negativo, que no es la idea, pero también podemos tener patrimonio positivo, que sí es la idea. Por lo tanto, yo cuando tengo todo mi patrimonio, lo que hago al constituirme en una empresa es que tomo solamente parte de mi patrimonio y yo lo incluyo en esa sociedad, en esa compañía, a efectos de que si yo cometo algún error, si doy una mala asesoría, si arriendo un local comercial, por ejemplo, en donde las personas no van a poder ejercer su actividad comercial y me demandan y me condenan, solamente esa parte de mi patrimonio yo voy a tenerla en riesgo. Y si usted se dedica a diferentes actividades comerciales, yo también le recomiendo que tenga una compañía o una sociedad para cada uno de esos trabajos. Y como vamos a sacar la lámina, ¿cierto? Usted lo que necesita en este momento es constituirse como una persona jurídica de derecho privado, porque también hay corporaciones de derecho público, como por ejemplo el Estado, es una corporación de derecho público, por lo tanto son corporaciones de derecho privado con fines de lucro, porque también hay sin fines de lucro, como por ejemplo las corporaciones o las fundaciones o las instituciones de beneficencia. Por lo tanto, nuestro concepto es que va a ser una sociedad comercial con fines de lucro. Y como vamos a ver aquí a continuación, tenemos diferentes clasificaciones de sociedades. La gran clasificación que nosotros tenemos es sociedades de personas y sociedades de capital. Las sociedades de personas, lo más relevante que nosotros tenemos son quienes la integran y sus características personales. Generalmente uno busca asociatividad con aquellas personas con las cuales uno tiene afinidad, con aquellas personas con las cuales comparte ideales, valores, y siempre se vislumbra en una relación a largo plazo. Porque como he dicho, intentar sacar ventaja hoy día por algo pequeño va a mermar esa relación en definitiva que nos permitirá alcanzar este éxito. Por lo tanto, tenemos sociedades de personas, donde lo importante son quienes la integran y sus características personales, y sociedades de capital, donde lo relevante es lo que yo invierto, el patrimonio que yo aporto a esa sociedad. Y ahí lo importante es el capital aportado y no las personas que la integren. Entonces, ya habiendo analizado esta gran división entre sociedades de personas y sociedades de capital, podemos decir que hay sociedades colectivas, que hay sociedades anónimas, en donde podemos encontrar sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas. Las compañías abiertas, las sociedades anónimas abiertas, dice relación que se pueden transar sus acciones, su patrimonio en la bolsa de comercio. Y las cerradas, ¿cierto? Son un patrimonio en donde solamente podrán adquirir estas acciones las personas que se terminen en sus estatutos. Por lo tanto, la diferencia entre una y otra es que las sociedades anónimas abiertas, cualquiera puede comprar un título, una acción. En cambio, las sociedades anónimas cerradas no. Se constituyen con un fin especial y solamente sus socios podrán determinar a quienes les venderán su parte de patrimonio. También tenemos sociedades en comandita, simple y por acciones. Y, como vemos en la letra D, tenemos sociedades responsables limitadas. La sociedad responsable limitada está construida por personas naturales, quienes aportan un capital a efecto de, con la intención de distribuirse las utilidades que obtengan y también de asumir el riesgo. ¿Por qué? Porque en todo patrimonio, en todo negocio, también hay riesgos. Por lo tanto, esto que se llama jurídicamente afecto societatis, de poner dos personas, algo en conjunto, para repartirse sus utilidades y repartir los riesgos, es el elemento esencial. Y la sociedad responsable limitada, como su nombre lo indica, es muy relevante que yo solamente parte de mi patrimonio, yo lo integro a este negocio o actividad. Y, en la letra E, nosotros vemos también que existe la sociedad por acciones, en donde las personas naturales constituyen esta sociedad. Y aquí la gracia es que puede ser solamente una persona el constituyente, ese es el concepto técnico, ¿cierto? Solamente puede haber una persona que sea el constituyente de esta sociedad por acciones. Pueden ser una o pueden ser cincuenta. Pero lo importante hoy día, como les voy a aconsejar a continuación, es saber qué tipo de sociedad yo les voy a aconsejar. Si nuestro señor director nos ayuda a que pase la siguiente lámina, tenemos aquí dos posibilidades de constituir la empresa. Primera, en primer término, tenemos tu empresa en un día, que es www.empresaenundia.cl. Les invito a que ustedes ingresen a esta plataforma creada por el gobierno de Chile, para que todos los particulares puedan crear sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones. También existen, para que lo tengan presente, una empresa individual de responsabilidad limitada, que es una compañía unipersonal. Es decir, que solamente una persona la constituye. Por lo tanto, en este trámite, en el caso que usted tenga firma electrónica avanzada, de lo cual iremos hablando durante este curso, usted puede realizar el trámite de constitución de una sociedad a distancia. Y la gracia también de esto es que es gratuito. Usted tiene dos posibilidades para constituirse como persona jurídica. Contratar a un abogado que le redacte los estatutos sociales, es decir, una especie de constitución o reglamento interno de esa compañía. O también, siguiendo los pasos en Empresa en un día, punto CL, podrá usted también constituirse como persona jurídica. Por lo tanto, no le tengamos miedo a estos trámites, sino vayamos conociendo las diferentes plataformas digitales. Porque esto del coronavirus nos ha adelantado cinco años de un porrazo el crecimiento que tenemos que nosotros tener en todas las plataformas digitales. Entonces, usted puede contratar a un abogado o puede hacer su empresa aquí en Empresa en un Día. Yo les aconsejo que siempre, como compañía de corredor de propiedades o de agentes inmobiliarios o inmobiliaria, seamos una persona jurídica. Ahora yo les recomiendo lo siguiente. Por un tema de administración social, es decir, perdón, por la facilidad de poder administrarla, por resguardar nuestro patrimonio, limitar el riesgo, limitar el patrimonio, yo les recomiendo que ustedes se constituyan como una sociedad de responsabilidad limitada, en el caso que sean dos o más personas, personas o una sociedad por acciones, ya sea una o dos o más personas. La administración es más sencilla, su constitución es relativamente fácil, demora poco tiempo. En el caso que usted lo haga en plazo un día, usted en una semana, diez días, puede ya estar constituido. Y, posteriormente, eso usted tiene, como vamos a ver después, que iniciar actividad ante el servicio de impuesto interno. Por lo tanto, la recomendación es que usted sea una persona jurídica, a través de una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad por acciones, sin prejuicio que también se puede constituir como una AIRL, es decir, una empresa individual de responsabilidad limitada o una sociedad por acciones. Siempre asesórese, en este caso, por un abogado experto y por un contador experto, porque la planificación tributaria, es decir, lo que usted va a tener que pagar impuestos hacia el futuro, es muy relevante como un elemento para alcanzar el éxito, la libertad financiera y también no cometer equivocaciones. Ahora bien, como vemos acá, posteriormente que hemos decidido constituirnos, ¿cierto?, como una persona jurídica, vamos a ver la organización y la implementación de la oficina. Hoy día, con la ayuda de la tecnología, es perfectamente posible que un corredor pueda mantener una oficina virtual, que es el concepto que nosotros utilizamos, ¿cierto? Y la formalización de un lugar donde se desempeñe la actividad profesional de la intermediación de inmuebles, también sumará puntos a su favor, respecto a colegas que no lo posean. Usted hoy día puede tener una oficina virtual, puede tener una oficina virtual más una oficina física. Los tiempos están cambiando. Por lo tanto, hoy día también hacemos un llamado a ustedes y a las inmobiliarias, a efectos de que cuando construyan edificios, construyan edificios con metros cuadrados de uso común, en donde, por ejemplo, tengan estaciones de trabajo. Porque uno de los grandes problemas que ha traído esta pandemia en la convivencia familiar y también en la convivencia, ¿cierto?, en las interrelaciones, es que las casas, los departamentos, no tienen por regla general una home office o un lugar donde yo pueda desarrollarme. Y generalmente las tareas, el trabajo oficina o cualquier otro tipo de actividad lo desarrollamos en el comedor o en la cocina, en una mesa. Entonces están los hijos, está la señora, está el marido, por lo tanto, eso ha traído mucho fricción. Por lo tanto, hoy día nosotros también como mercado inmobiliario tenemos que propender a poder crear estos espacios. Ahora bien, en el caso que usted no tenga una oficina propia o arrendada, existe algo que se denomina la patente postal. Nosotros para desempeñarnos como correo de propiedades debemos obtener nuestra patente comercial en la dirección de rentas de cada municipalidad, como nosotros lo vimos en las obligaciones en la clase 1. Y en el caso de que yo no tenga un espacio físico, lo que puedo hacer es pedirle a esta dirección de rentas, ya de manera virtual o de manera física, en la municipalidad o comuna donde usted tenga domicilio, lo que se llama una patente postal. Y la patente postal, en definitiva, es que a mí la reglamentación, la ley, me permite ejercer una actividad comercial, como el corretaje de propiedades, en mi propio hogar, bajo la condición de que ese espacio que yo ocupe para trabajar no sea superior al 30% del total del inmueble. Por lo tanto, no nos aproblememos hoy día con el tema físico, el mundo está cambiando, la necesidad inmobiliaria está cambiando, por lo tanto, hoy día es más relevante durante esta pandemia tener una oficina virtual, como veremos, que tener una oficina física. Ahora, a continuación, después de ver cómo vamos a implementar nuestra oficina y tomar una decisión, vamos a ir a algo muy importante. Quiero que primero tú lo leas en tu mente, mientras yo aquí me tomo un sorbo de este café. Dice, no confunda a la gente, elija un nombre inconfundible. Me explico. Cuando uno tiene éxito en una determinada actividad o profesión, después viene un halago muy poderoso, que es la copia. Entonces, mucha gente quiere asimilarse al nombre de un concepto que hoy día sea exitoso. Hagan el siguiente ejercicio, en este momento. Anote del 1 al 10, mentalmente, el nombre de las principales compañías o empresas que se le vengan a la mente. Google, YouTube, Apple, Amazon, Coca-Cola, Macintosh, etc. Si se fijan, la mayoría de estas grandes marcas que hoy día dominan el mundo tienen una sola palabra. ¿Lo han pensado? Porque el cedero, ¿cierto?, que lo estresamos con tanta hiperactividad y tanta información, le cuesta retener. Por ejemplo, Inmobiliaria Salvador McClub Freig, exclusividad en intermediación de inmuebles limitada. Bueno, si esa fuera mi marca, hoy día sería muy difícil que ustedes la recordaran. Por lo tanto, nosotros, nuestra razón social es Macluff, Abogados y Gestión Inmobiliaria. Pero en base a lo que les acabo de decir, estoy trabajando conjuntamente con un equipo de profesionales del marketing y la publicidad para cortar las marcas. Los profesionales del marketing nos dicen que hay que reducir los nombres. Por lo tanto, hoy día nuestro concepto es Macluff. Y vamos a trabajar en ese nombre. Entonces, al momento que ustedes creen en este nombre, puede ser su apellido, más propiedades, más agente inmobiliario, más broker limitada. Puede ser un concepto también con una alumna que lo tiene acá, que manda un saludo a Paula, se llama Concepto Morada. Ella estableció, ¿cierto?, dentro de su marca personal, de su marca corporativa, de lo que ella quiere es buscarte o buscarle a usted un hogar. Entonces, vea eso, Concepto Morada, es potente, ¿cierto? Porque las personas dicen, ah, ella se está preocupando de las familias, por lo tanto nos va a ayudar a buscar nuestro hogar. Entonces, al momento de determinar su marca, su marca comercial, tiene que entender qué es lo que usted quiere comunicar. Porque el nombre es lo más relevante en el inicio de una compañía. Y después el concepto que se llama el Red Branding, ¿cierto?, es volver, cuando yo me cambio de nombre, es muy difícil. Porque si usted ya crea un concepto, la idea es que desde el comienzo tenga la posibilidad de que ese concepto sea un concepto exitoso. Una vez que hemos creado este nombre, que es nuestra marca, que es algo que nos va a diferenciar, tenemos que crear nuestra imagen corporativa, como vemos en la presente lámina. Y esta imagen corporativa se diseña, como se señala acá, para ser atractiva, de modo que su empresa cree un interés en los consumidores y genere nuevos conceptos en su mente. Proporcione riqueza de marca y facilite la venta del servicio. A algunos de los alumnos con los cuales he hablado en privado y me han señalado, ¿cierto?, que ellos quieren crear su marca en este principio de su, digamos, de su emprendimiento. Le he pedido que estudien la psicología de los colores. Después de esta clase usted puede, de mutuo propio, ¿cierto?, colocar psicología de los colores. Y le pido que podamos volver a la misma lámina donde estábamos recién para explicarle lo siguiente. Si ustedes se fijan, esta franja que está abajo no es al azar. Nada de lo que hacemos es al azar. Nosotros nos juntamos con un equipo de marketing, con un equipo de publicidad y el equipo de corredores exitosos le expresó lo siguiente. Nosotros queremos ocupar los colores dorado y negro. El negro da la elegancia y el dorado es un concepto de prosperidad. Es un concepto de riqueza. Es un concepto de que me va bien. De que estoy empoderado. Por lo tanto, esa franja que ustedes ven abajo es lo que nosotros quisimos transmitirle a ustedes. corredores exitosos. ¿Cierto? Por eso no es otro color que tenemos acá en esta franja. Y la estamos utilizando en este curso para que ustedes también se puedan empoderar. Entonces la recomendación del nombre y después la imagen corporativa es que ustedes vean y entiendan de que cada color expresa algo. Cada color. El rojo, el café, el celeste, el dorado, el negro, lo que ustedes decidan, usted le está diciendo algo a su clientela, a sus potenciales consumidores. Por lo tanto, no hay al azar. Y si ustedes ven atrás, ¿cierto? Yo acá tengo el manual de arriendo bienes raíces y al momento de yo juntarme con el diseñador de esta portada, de este libro, le expresé lo siguiente. Miren todos los libros que yo tengo atrás. ¿Cierto? Si bien, aunque hubiera un solo ejemplar de este manual, uno solo, claramente destacaría. Entonces yo le dije al diseñador, mire, usted imagínese que el manual para arriendo bienes raíces, usted lo va a colocar en una estantería, en un escaparate, y lo que yo deseo como autor de este libro es que ese libro resalte ahí. Y si ustedes se fijan, es el libro más llamativo que tenemos en todos nuestros libros. Por lo tanto, ese color amarillo de prosperidad similar al oro y el rojo de atención, y esa casa como símbolo, no fue al azar, sino que fue una creación, un estudio, como vamos a ver al final en la tarea que les voy a pedir, en donde muchas personas me dieron su opinión, sin perjuicio que hay un dicho o un proverbio árabe que dice lo siguiente, pide todas las opiniones, pero al final quédate con la tuya. Les dejo esa inquietud. Entonces ya hemos visto el tema del nombre, hemos visto, perdón, hemos visto el tema de la imagen corporativa, hemos visto el tema de la psicología de los colores, de la importancia de lo que usted quiere transmitir, porque el cerebro, la primera impresión, como vamos a ver a continuación, la capta en los primeros cinco segundos. En los primeros cinco segundos. Y ahora, quisiera contarles aquí sobre las tarjetas de presentación. Como cuento en el libro Olave, es el corretaje que ustedes tendrán en agosto en sus manos, don Heriberto Luis Olave, expresidente de Coproch Quinta Región, corredor de propiedades, corredor de seguros, agente inmobiliar, asesor hipotecario. En aquella época cuando lo conocí en el año 2005 y cuando me invitó a hacer clases por primera vez en Coproch, andaba con 200 tarjetas en el traje, 200 tarjetas en el auto, 200 tarjetas en la oficina, 200 tarjetas en la casa. Y es lo que me decía que estas tarjetas son para la semana. Así lo conocí, él me entregó una tarjeta. Persona con la que interactuaba, perdón, le entregaba una tarjeta. Le entregaba una tarjeta. ¿Qué venden los mejores vendedores? Por orden. Esto dicen los especialistas. ¿Qué venden los mejores vendedores? Se venden a ellos mismos en primer lugar. Luego venden a su empresa y posteriormente venden su servicio producto. Por eso les recalco la importancia de que ustedes se convientan en expertos en cada uno de los nichos o micronichos que decían. porque en definitiva ustedes no están intermediando o vendiendo bienes inmuebles. Ustedes están vendiendo a sí mismos. Están vendiendo su seguro al patrimonio de sus clientes. Por lo tanto, algo que me pareció un poco extraño fue que en la primera clase ustedes no hayan sacado muchas fotografías de, digamos, de lo que estamos realizando, no hayan subido a sus redes sociales lo mismo con alguna frase o con algún concepto interesante que ustedes hayan encontrado. Porque, insisto, la venta oblicua es decir que ustedes señalan un concepto sobre un tema que para alguien puede hacer de interés es mucho más potente que el se vende, se rienda o se administra. Entonces, los vendedores ya hemos visto, ¿cierto?, en esta lámina que se venden a ellos mismos, a su empresa y al último a su servicio producto. No hay que entrar en frío. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Salvador Macluff, abogado y corredor de propiedad y quiero ofrecerle mi servicio. No. Hay que encontrar puntos en común con nuestros potenciales clientes. Hay que hablar y comunicar sobre esos puntos en común. Hay que crear un puente de confianza y solo luego de ello ofrecer nuestros servicios. Cuando entramos en frío, hacemos la llamada en frío un correo electrónico ofreciendo directamente nuestros, perdón, nuestros servicios, piensa usted como receptor ¿qué piensa? ¿cierto? Por ejemplo, a mí alguien no me conoce y me manda correo electrónico y ni siquiera me dicen Salvador, buenos días. Aunque estemos en las redes sociales, tenemos que ser respetuosos. Generalmente yo no contesto los mensajes que me dicen ¿cuál es el valor? ¿qué tengo que hacer con esto? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, coma, el nombre de la persona, un gusto en saludarle. La comunicación, aunque sea hoy día digital, tiene que ser respetuosa. Ahora bien, después de haber visto una forma de presentarnos que es esta tarjeta de presentación, que también hay tarjetas de presentación digitales, que usted las puede crear con programas gratuitos en internet, en donde usted manda su contacto vía WhatsApp, en donde aparece su nombre completo, su página web, su correo electrónico, su teléfono fijo, si lo tiene, y su número de celular, más una fotografía, hombre en resumen de su empresa. Ahora quiero hablarle un poco del precio. Según los estudios de neurociencia, la primera impresión de una persona se realiza en los primeros tres segundos. No siempre hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Por lo tanto, es estrictamente necesario practicar un guión de presentación. Practicar un guión de presentación tanto físicamente, virtualmente, a través de un correo o a través de una carta. Tan solo tres segundos. Y en el 90% de las situaciones, el cerebro al año no cambia de opinión de esta primera impresión. Por lo tanto, por eso es tan relevante como nos comunicamos, como nos vestimos, nuestra ortografía, la forma en que presentamos, cierto, la forma, la forma siempre es tan importante como el fondo. Y ahora vamos a ver a continuación, yo también aquí tengo mis apuntes, cierto, que los estudiamos y los compartimos con ustedes luego de haber visto lo que nosotros le hemos señalado, es hablar sobre la página web y portal de propiedades propias. Haber hecho un análisis de mercado de los portales web pagados o gratuitos en la tarea que ustedes hicieron en la primera clase, tiene por la intención de que ustedes vean la forma que el mercado inmobiliario nacional e internacional tiene para comunicarse. Si es afable o no es afable la página web, si es rápida, si aparte de entregarme un servicio de venta y compra y arrenda de propiedades me dan contenido, si tiene un blog, si tiene preguntas o respuestas. Espero que más allá de haber analizado cada uno de estos portales en donde ustedes pueden inscribirse, pagados y gratuitos, también le hayan dado una vuelta, cierto, al menú de inicio, a qué información aparte ellos me entreguen. Entonces, primero tenemos que decir que hoy día nuestra oficina virtual es fundamental. Y lo primero que nosotros necesitamos hoy día es confeccionar una página web. Hoy día hay programas, por ejemplo, Wix, W-I-X.com, en donde usted sin tener conocimientos de programación, puede crear su propia página web en forma gratuita. El diseño es gratuito. Sin prejuicio a lo cual, usted tiene que comprar un nick, usted tiene que comprar un nombre. En nuestro caso, por ejemplo, es macluf.cl y eso yo se lo compro a nickchile.cl en la página nick.cl que la pueden revisar y usted tiene que pagar 9.800 pesos al año para tener su dominio inscrito. En segundo término, usted tiene que pagar un hosting, un hospedaje de esta página web. Se crea esta página web y usted tiene que enviarla al mundo virtual y una compañía tiene que hospedar esa página web. Y eso puede ir de los 20.000 a los 300.000 pesos, dependiendo de la capacidad que usted necesite en su página web. Ahora, como vemos en la lámina, ¿por qué es tan importante como lo he presentado? Y yo he establecido tres grandes elementos o conceptos o objetivos de su página web. Primero, usted tiene que difundir la clase de experto que es. ¿Cómo? Con la creación de un blog, con la creación de preguntas y respuestas, en donde usted periódicamente, y puede ser una página autoadministrable, es decir, que usted mismo puede ingresar con su clave, su usuario, como lo ha hecho acá en nuestra plataforma digital, y usted mismo puede ir subiendo fotografías, subiendo videos y subiendo relatos. Insisto, su página web tiene que demostrar la clase de experto que usted es. En segundo lugar, tiene que establecer cuáles son los bienes y servicios que usted produce o vende. Es decir, en este caso, los bienes inmuebles que nosotros intermediamos. Y recuerde que, además de nosotros ser un intermediador, por lo tanto, nosotros también podemos prestar asesoría pagada, por ejemplo, en cambio de uso de suelo. Si una casa está destinada para que la gente viva ahí, que sea casa habitación, puedo yo asesorar a mis clientes para modificar eso a ser comercial. Obviamente, con un equipo maestro que va a incluir un arquitecto y un abogado. También puede prestar asesoría crediticia. Recuerden que hasta el año 1987, el corredor de propiedades podía cobrar por ley hasta el 1% del valor final de venta por prestar asesoría crediticia. Por lo tanto, si una propiedad varía 100 millones de pesos y usted no la compra ni la vendía, sino que simplemente usted asesoraba a su cliente y era experto usted en obtener estos créditos, usted debía recibir el 1%, por lo tanto, debía recibir un millón de pesos por esa asesoría. Por lo tanto, nosotros no tan solo vendemos bienes inmuebles, también prestamos asesoría. Denle una vuelta a esto. ¿Qué tipo de asesoría quiero prestar yo? ¿En qué me quiero convertir en experto? Como corredor de propiedades, usted lo puede hacer. En tercer lugar, cierto, tiene que contener información actualizada sobre la materia en que trabaja. Esto mismo que estamos desarrollando, usted lo puede ir parafraseando, citando siempre a los autores o los temas que a usted le interese a defecto de que las personas lo puedan encontrar. Piense usted lo siguiente. Piense usted en el portal informativo o buscador más exitoso de la historia de Internet. que, como usted sabe, esta creación de Internet nace en nuestro mundo por una investigación para crear una especie de comunicación militar en el caso de un ataque nuclear o para fines militares. Así nace Internet. Si usted piensa en el buscador más exitoso en la historia de Internet, es Google. Google es un buscador conceptualmente. Ellos tienen competencia que puede ser Yahoo, Bing u otros portales o buscadores. Pero la gracia de este portal, si usted lo analiza, nosotros lo hemos hecho para traspasarte a ti esta información, es la simpleza de la página. Es blanca, tiene un buscador, ¿cierto?, que es un rectángulo y tiene lo que se llama unos doodles, que es cuando Google va cambiando y va colocando monitos o diseños. Eso es Google. Y esa simpleza, conjuntamente con la rapidez en entregarle a usted la información, es el éxito al cual Google es una de las cuatro compañías más grandes del mundo que están definiendo nuestro futuro. Porque ya están en inteligencia artificial, en la creación de automóviles y muchas otras cosas más. Y el otro competidor, por ejemplo, vea el tema de los videos, el que tiene éxito es YouTube. Es lo mismo. La simpleza, blanco con rojo, la capacidad de reacción rápida y entregar el contenido que usted busca. Por lo tanto, su página tiene que ser accesible y fácil. Aquí les pongo un ejemplo. Yo tengo dos páginas web o sea, uno de mis jóvenes es crear páginas web, pero por el momento voy a hablar de dos de ellas solamente. Una en macluf.cl que es la que nosotros estábamos viendo acá, que lo que ustedes ven al fondo de la ciudad de Viña del Mar, que cuando ustedes ingresan a macluf.cl hay un video que cambia fotografías y también puede ser una animación. Y acá yo tengo un área de asesoría jurídica, un área de gestión inmobiliaria que cuando usted pincha le va a llevar a usted a un portal de propiedades propio, capacitación y libros. Y en la parte de arriba yo tengo un blog que lo destino exclusivamente para temas jurídicos inmobiliarios. Yo me autoimpuse desde que creé esta página de lo menos una vez al mes realizar una publicación de interés en el mundo inmobiliario que después yo comparto en todas mis redes sociales en donde tengo alrededor de 38.000 contactos a efectos de que ellos puedan conocer. Y muchos clientes nuevos han llegado perdón a mi página perdón a mi oficina pidiendo asesoría producto del blog. Y en el blog usted también tiene que tener un plugin un ingreso en donde las personas puedan ir haciéndole preguntas o compartiendo. Y lo importante es que esta es su carta de presentación. Esta es parte principal de la oficina virtual que ustedes deben crear. Y vamos a ver ahora a continuación perdón le pido que volvamos a la anterior y aquí estamos hablando de páginas web y portales de propiedades propias. Nuestros clientes desean de que las personas que trabajan con ellos sean exitosos. Robert Kiyosaki uno de los gurús de la libertad financiera en su libro Padre Rico y Padre Pobre señala de que él en el momento de contratar a un asesor inmobiliario a un agente a un broker a un corredor primero averiguo si ese corredor tiene o no inmuebles porque él se pregunta ¿cómo un corredor de propiedades por ejemplo o cómo un corredor de bolsa que no tiene acciones me va a querer a mí vender propiedades? Por lo tanto es importante que nosotros vayamos capitalizando nuestros ingresos para alcanzar primero nuestra libertad financiera y para también fortalecer lo que es nuestro patrimonio neto. En la vida no es importante lo que usted gane es importante qué hace usted con ese dinero. Nosotros como corredores también tenemos que convertirnos en inversionistas. Les comento que la última semana estaba buscando terrenos en el sur de Chile Concepción Parral Ñuble Coyhaique Puerto Isair Puerto Cisne la Patagonia y hay terrenos hoy día desde 5 millones de pesos y muchos de esos terrenos usted puede acceder a ellos a través de un crédito directo o cuotas por lo tanto ustedes en el plazo de un año con cuotas ciertas de 450.000 400.000 pesos mensuales pueden adquirir un terreno El sur de Chile va a ser el futuro o es el presente hoy día de la humanidad ¿Por qué? Es el lugar donde más distanciado nosotros estamos de una posible conflagración nuclear o un conflicto bélico está el agua la mayor reserva de agua dulce del mundo hay un terreno fértil para la agricultura en donde cada parcela cada casa o cada comunidad puede ser autosustentable hay ganadería y hay la posibilidad de subsistir por lo tanto hoy día la inversión y a lo que los llamo a ustedes es que puedan comenzar a invertir sus ingresos y el sur de Chile hoy día es una gran plataforma conozco a colegas muy habilidosos que tienen páginas en alemán en chino y en inglés en donde le venden a extranjeros terrenos lotes hectáreas fundos potenciando estas características acceso al agua lluvias agricultura ganadería sustento den una vuelta dependiendo de la ciudad que usted esté el tema de la sequía ¿cierto? ha sido brutal los últimos años en el sur ese problema no existe y si llegara a existir piense usted que la misma forestación la existencia de árboles de bosque nativo permite que haya más ingreso a través de la lluvia por lo tanto también les dejo la inquietud si ustedes quieren dedicarse al nicho o al micro nicho del tema de las parcelas o los lotes en el sur de Chile y también puedan captar ustedes turistas extranjeros o inversionistas extranjeros a través de estas plataformas por lo tanto llegamos acá por el portal propio que debemos tener que es nuestro auto administrarle página web entonces una vez que hemos hecho estudio de mercado que hemos establecido el nombre de nuestra marca que hemos establecido nuestra imagen compartida que hemos invertido con un grupo de marketing y publicidad que hemos establecido que vamos a ser una persona jurídica que qué tipo de sociedad vamos a hacer vamos ahora a un trámite esencial que es iniciar actividades ¿qué significa iniciar actividades? el estado como concepción jurídica es una persona jurídica de derecho público y el estado en su parte patrimonial tiene dos grandes actores el servicio de impuestos internos y la tesorería general de la república el servicio de impuestos internos está dedicado a la fiscalización del pago de los impuestos a la aplicación de reajustes multas a iniciar judicialmente el cobro de estos y a super vigilar que todo el sistema tributario de día en Chile y función servicios post-internos y la tesorería general de la república es la encargada de recaudar estos impuestos la tesorería para el fisco para el estado lo más importante porque el estado se mueve con el dinero que todos nosotros aportamos a través de nuestros impuestos por lo tanto nosotros tenemos perdón el servicio y la tesorería voy a tomar un poco de jugo de naranja por mientras ahora bien el servicio de impuestos internos tiene una plataforma hace muchos años que ha sido premiada en Chile y en el extranjero porque es muy fácil de utilizar tiene mucha información muchas preguntas frecuentes incluso habla de los correos de propiedades de cómo deben tributar de cómo deben emitir boletas es muy interesante revíselo sii.cl entonces el corredor como contribuyente como persona que va a pagar impuestos de tocar la puerta de servicio digitalmente o en la comuna donde usted reside tenga domicilio tributario y usted debe notificar al servicio ¿cierto? dar noticia del inicio de sus actividades a través de un formulario si hay un servicio de impuestos internos yo en este momento me quiero dedicar al corretaje de propiedades y usted tiene un código que se llaman códigos de actividad que si no me equivoco es el 9300 8300 puede estar muy puede estar equivocado pero a ver si hay código de actividad que es intermediación de inmuebles por cuenta de tercero entonces servicio de impuestos internos yo me quiero dedicar al corretaje de propiedades informo inicio actividades en el caso de una persona jurídica me van a entregar un ruto que es un rol único tributario con el cual yo voy a hacer mis transacciones mis compras y todo lo que compre o que gaste en servicio en mi empresa yo después lo voy a poder imputar a costos y a gastos porque vamos a ver más adelante que usted paga impuestos sobre la utilidad que usted tiene en su compañía me explico usted espera que en el año 2020 usted venda 100 millones de pesos 200 millones de pesos que tengan ingreso entonces eso se llama ingreso bruto el ingreso bruto se va reduciendo con los costos que usted tiene con los gastos que usted tiene con los créditos que usted pueda imputar y lo que queda esa colita sobre eso se le imputan impuestos por lo tanto cuando usted es una persona jurídica el arriendo de oficina la confección de la página web la confección de las tarjetas materiales y digitales la contratación de un publicista de un abogado de un arquitecto los planos que tiene que hacer el pago al portal inmobiliario o a Tok Tok ¿cierto? todos los pagos que usted realiza en caso que tenga trabajadores dependientes todo eso usted lo imputa a costos y a gastos y tiene que tener un contador que hay contadores en Chile que hacen este trabajo desde 30 mil pesos mensuales donde usted le deriva a ellos toda la información mensual y ellos realizan el balance y la declaración y pago de sus impuestos entonces volviendo usted llama al servicio le toca la puerta digitalmente o físicamente y le dice yo quiero iniciar actividades y el servicio le dice ok usted desde este momento pasa a ser un contribuyente y posteriormente como vamos a ver en la misma lámina que estamos analizando cualquier modificación de su actividad profesional usted también debe informarla entonces luego de 15 actividades debe solicitar ante la municipalidad en donde usted tenga fijado su domicilio comercial una patente ante la dirección de rentas me constituyo como persona jurídica obtengo un rol único tributario inicio actividades voy a la municipalidad y obtengo una patente comercial la patente comercial es lo que a mí me habilita en el lugar donde yo ingreso o tengo mi casa matriz a yo desarrollar esa actividad comercial que pueda generar renta y esta patente se paga semestralmente primer semestre segundo semestre ¿cómo se calcula? se calcula de la siguiente forma en base al capital que usted dice que aportó como persona natural o como persona jurídica por lo tanto ojo asesoré por un experto que cuando usted esté en empresa en un día o hablando con su abogado que su abogado le explique como yo le estoy explicando que si usted tiene un capital obviamente de 2 millones va a pagar menos patentes menos derechos municipales que si tiene un capital de 100 millones por lo tanto también hay que compensar la seriedad de su empresa con los costos asociados que usted va a tener producto del ejercicio de esta actividad entonces una vez que ya hemos iniciado actividades una vez que ya hemos obtenido nuestra patente municipal como corredor de propiedades tenemos que pasar hoy día a estructurar mi oficina y en primer lugar tengo que aunque sea una persona sola tengo que decir este es mi departamento de ventas este es mi departamento de administración entonces en el departamento de ventas usted tiene que definir su objetivo y que debe realizar la captación de los clientes y de las propiedades disponibles que existen en el sector definido si bien hoy día la tecnología nos permite tener propiedades en Arica en Isla de Pascua en Juan Fernández no es menos cierto que el recurso tiempo tenemos que utilizarlo de buena forma entonces para eso lo que nosotros tenemos que tener es hacer una red de contactos hacer corredores de canje tener personas afines que nos pueden ayudar y poder establecer hoy día en qué sector geográfico hoy día del país o del extranjero vamos a trabajar y por qué le digo al extranjero nosotros en varios países de latinoamérica nosotros tenemos propiedades para intermediar principalmente en venta y vamos a abrir durante el segundo semestre del 2020 una oficina en Colombia ¿por qué Colombia? porque Colombia tiene tantas oportunidades como las tuvo Chile hace 20, 25 años atrás los inmuebles no han sufrido una fuerte alza hay hoy día un estado de derecho hay más seguridad que hace varias décadas atrás y es un destino muy apetecido para el turista a larga distancia que tiene mayor poder adquisitivo norteamericanos canadienses europeos principalmente que están dispuestos a comprar una segunda vivienda entonces ¿cuál es nuestra estrategia comercial? yo se las comparto vamos a abrir una oficina en Colombia estamos analizando si va a ser en Medellín o en Cartagena de Indias en donde yo le voy a ofrecer a mis clientes de Chile y el extranjero que ellos inviertan dinero en Cartagena de Indias ¿por qué? les pongo el siguiente ejemplo para que lo analicen también y se den usted el tiempo de decir que pueden hacerlo por supuesto que pueden hacerlo un departamento en Cartagena de Indias en primera línea de mar o en segunda ¿cierto? pero ve el mar vale lo mismo que un departamento en viña del mar con una gran diferencia si Cartagena de Indias tiene 38 grados todo el año está a 3 horas de Miami está a 6 horas de España hay una hiperconectividad hoy día en Colombia por lo tanto yo le digo a un cliente ¿cierto? este departamento vale 70 millones de pesos con la gran diferencia que si usted se lo compra en Viña del Mar en Iquique en La Serena usted de marzo a diciembre lo va a poder arrendar en la suma de 350 mil pesos y en el año nuevo y enero y febrero cuando esta crisis si Dios quiere pase y normalicemos esto le voy a poder obtener 40 mil 50 mil pesos diarios perfecto pero en Cartagena India tenemos 10 meses igual que en Miami de temporada alta lo que significa que ese departamento yo le puedo sacar rentabilidad como temporada alta diario durante 10 meses con la misma plata invertida inclusive yo les diría que Cartagena siendo la ciudad más cara de Colombia es un 10 a un 15% más barato que Viña del Mar en metro cuadrado pero la rentabilidad es de un 100 a un 150 superior a lo que yo tendría hoy día en Chile por lo tanto si ustedes investigan esto yo les puedo ayudar podemos seguir conversando podemos hacer un webinario después sobre el tema de inversiones en Cartagena en Miami en Nueva York para ir abriendo mercados el límite está acá por lo tanto rompamos esta barrera y llegamos acá a comentarles desde Cartagena porque usted tiene que determinar el lugar geográfico del país o del extranjero en donde usted va a desarrollar su acción como corredor de propiedades un sector definido establecido con claridad y precisión también tiene que tener a su cargo la distribución de información hacia los medios y plataformas de comunicación y redes sociales la confección de una instalación de letreros según el tipo de negocio el manejo de datos y MailChipping para envío de información permanente a sus potenciales clientes como todo lo que les estoy enseñando ahora que los estoy mirando todo está concadenado usted mirá bueno y para qué hicimos una base de datos de 25 personas ¿cierto? porque esa base de datos usted la va a ingresar ahora a MailChimp MailChimp es una plataforma de envío automático de cientos y miles de correos electrónicos de cientos y miles de contactos hay una versión gratuita y hay una versión pagada les pido que MailChimp Mail como correo y C-H-I-M-P lo busquen se inscriban y anoten los 25 nombres de estos inversionistas y ustedes le coloquen porque la gracia de esto es que usted puede compartimentar clientes corredores en canje inversionistas matrimonios asesoría hipotecaria y usted puede decidir mandarle a una categoría o a todas las categorías por lo tanto lo que usted tiene que hacer acá es ingresar el nombre de estas 25 personas en MailChimp y quien se hace cargo de esto es el departamento de ventas aunque usted sea una persona tiene que dividir el trabajo y las horas que le va a dedicar a cada uno de estos departamentos acuérdense MailChimp hoy día es una herramienta como muchas que vamos a ver que van a potenciar su trabajo y después de haber visto el departamento de ventas hay un departamento de administraciones la administración de inmuebles por cuenta terceros es muy relevante porque usted le va a permitir el día a día sobrevivir si bien nosotros somos corredores exitosos es importante pagar los costos básicos ¿cierto? los costos fijos arriendo mantención de página web en el caso que tenga contratados contador abogado equipo maestro el tener administraciones nos va a permitir tener un ingreso fijo por lo tanto yo le hago el llamado a usted que cuando usted capte una propiedad la venda o la riende le diga al cliente mire nosotros tenemos este sistema de administración estos son mis servicios voy a revisar una vez al mes las cuentas en las páginas web de los servicios básicos voy a tener contacto directo con la administración del condominio en el caso que vayan en condominio contacto directo con el administrador yo voy a revisar la experiencia del pago de los gastos comunes y gastos básicos y me comunicaré con el arrendatario a efectos de que el decumplimiento dentro de tiempo y forma me voy a preocupar del pago de las contribuciones y los derechos de aseo me voy a preocupar de ir a visitar la propiedad cada tres meses o cada seis meses e informarle a usted de la necesidad de realizar reparaciones que permitan mantener la plusvalía o aumentarla es necesario inducir y trabajar con los clientes difícil en el orden de que es necesario realizar esas reparaciones este es mi software gratuito de administración usted no va a decir que es gratuito hay gratuitos y pagados que los vamos a ir revisando esta es la planilla de cobro la planilla de ingreso la planilla de ingreso esta es mi cuenta corriente esta es mi cuenta vista y ustedes primero presentan el servicio con todo lo que ustedes entregan y después establecen acciones y su remuneración hoy bien en Chile no hay una norma que establezca cuál es el valor que yo tengo que pagar por las administraciones pero se calcula que es entre un 5 y un 10% más impuesto entonces departamento de ventas departamento de administraciones que nos permita a nosotros tener ingresos fijos todos los meses y la otra gracia de la administración es que ese departamento que usted rienda después se va a desocupar por lo tanto usted lo que tiene que hacer es volver a arrendarlo y como usted es administrador usted tiene que exigir exclusividad porque si yo estoy preocupado del departamento todo el año y tengo una remuneración también tengo que haberme beneficiado con poder volver a arrendarlo entonces venta de administración y ahora a continuación vamos a ver qué competencias ustedes deben tener y que vamos a ir entregándole yo sé que hay mucha ansiedad pero tiempo al tiempo todo esto que hemos creado este método MacLuff es para que vamos paso a paso asimilando la información capturando todo lo que sea necesario leyéndolo conversando accionando acuérdense cómo se aprende a nadar nadando todas estas cosas tenemos que aplicarlas así nos quedan en el cerebro mientras más sentidos usemos en hacer algo más recordación vamos a tener entonces tenemos que tener las siguientes competencias legales debemos conocer cuál es el régimen legal de las operaciones inmobiliarias por eso más adelante vamos a ver la ley de arriendo la promesa de compra-venta la compra-venta la hipoteca el leasing la venta del derecho llave muchos temas muy interesantes después tenemos que conocer la ley de arrendamiento de precios urbanos cuáles son los derechos y obligaciones del arrendatario del arrendador cuándo debo demandar cuándo no debo demandar quién tiene que pagar esto quién tiene que pagar aquello todo eso lo veremos en su modo respectivo pero te adelanto que esto tú tienes que conocerlo para ser un corredor de excelencia que la excelencia te llevará el éxito también tienes que conocer la ley de copropiedad inmobiliaria condominios la ley 19.537 y aquí me quisiera dar una licencia quisiera contarles que mi padre fue parlamentario fue diputado por el distrito 14 de Viñalmar Concon fueron las personas por las cuales hoy día la comuna de Concon existe por cuanto si bien el presidente de la república tiene que mandar un proyecto de ley al parlamento esa gestión fue realizada por él y por el ex diputado también don Raúl Urruti y entre ellos dos potenciaron la creación de la comuna de Concon porque era muy injusto que todos los ingresos de la refinería de petróleo de Concon quedara para Viña por lo tanto era necesario dividir Viña y Concon y que Concon con sus propios tributos pudiera seguir y dentro también de sus acciones él fue uno de los promotores de los impulsores de la ley de copropiedad o condominios 19.537 porque la ley anterior era la ley de ventas por pisos que era de la década del 40 por lo tanto si teníamos una ley del año 40 el año 96 97 se dicta esta otra porque era necesario y piensen ustedes por ejemplo yo siempre trato de conversar con mi padre y siento que es una enciclopedia está muy bien de salud gracias a Dios muy lúcido no tiene no tiene grandes problemas se cuida se mantiene y le pregunté que por qué se cambió el nombre de junta de vigilancia a comité de administración porque hoy día les adelanto que la administración de un comité es una pirámide es una pirámide ¿cierto? en la base de la pirámide está la asamblea de copropietarios que ellos eligen un parlamento que está en la mitad la asamblea de copropietarios todo lo que son dueños es el principal órgano de administración después ellos eligen un parlamento y este parlamento es el comité de administración que tiene que estar integrado por tres o más miembros elegidos por la asamblea y este comité de administración elige la punta que es el ejecutor que es el administrador pero quien manda en un condominio es la asamblea de copropietarios si yo le preguntaba a mi papá papá mira en la discusión parlamentaria ¿por qué se cambió el tema de junta de vigilancia por comité de administración? porque se consideraba que el concepto de junta de vigilancia era como un concepto muy militar que era como un concepto de mucha imposición ¿cierto? porque los dos grandes conceptos de esta ley es la paz social y el interés común sobre el interés particular ¿cierto? entonces junta de vigilancia era como muy fuerte ¿cierto? a mí nadie me tiene que vigilar yo tengo que vivir en comunidad tengo que vivir con paz social con armonía entonces esas fueron las razones por ejemplo que él me entregó del debate de por qué se cambia a junta de vigilancia por por el comité de administración y en algún momento también los voy a invitar a que él comparta sus experiencias con usted después tiene que conocer las leyes laborales en el caso que usted tenga de pendiente lo iremos viendo a continuación las leyes tributarias esto en el tema de las competencias legales mínimas que usted debe conocer yo le iré mandando durante el curso a medida que vamos ampliando los módulos las leyes y le diré a usted en qué fijarse y los tenga a la vista si perjuicio que por ejemplo que en el manual de arriendo de bienes raíces tengo parte de la normativa que se requiere ahora en las competencias técnicas cierto tenemos que tener conocimiento de normativa de edificación ley general de urbanismo de urbanismo de construcción y su reglamento conocimiento en la tramitación y obtención de los certificados certificados de dominio vigente de hipotecas y gravámenes de interdicciones y prohibiciones certificados de dominio vigente como bien dijimos certificados de litigios certificados de no expropiación no se abrumen cada uno de estos lo veremos en su módulo específico pero tenemos que tener conocimiento de eso también tenemos que tener conocimiento del plan regulador que es que existe la autoridad hoy día en Chile tiene la facultad para establecer normativa para regular a nivel nacional a nivel regional a nivel provincial y a nivel comunal y a nivel comunal está el plan regulador en donde usted le debe señalar qué es lo que usted puede y no puede hacer y sabe cuál es la gracia usted lo puede comprar sí puede comprar la fotografía de la comuna enmarcarla y pegarla en su oficina ahí tiene el plan regulador aparte de cierto de este plano usted también podrá acceder a la normativa y usted lo puede descargar lo puede descargar gratuitamente en las páginas web de las municipalidades que lo tienen por lo tanto le invito a investigar también sobre este punto tiene que tener información sobre financiamiento inmobiliario y tiene que tener también sobre las tasaciones o evaluaciones de bienes raíces estas son las competencias mínimas legales y técnicas que usted debe conocer como correo de propiedades en la lámina siguiente que vamos a ver tenemos competencias tecnológicas aprovecho en esta parte de agradecer a todo el equipo de agencia Prisma que es quien nos presta este servicio tecnológico en este momento nosotros estamos grabando en directo y son quienes ellos nos ayudan digamos con toda esta implementación tecnológica y también mandarle un abrazo y un saludo a Yamil Abulías quien es su director ejecutivo y también se los presento porque es importante esto porque esto es un equipo maestro y para tener este éxito necesitamos este equipo maestro así que un abrazo señor director y también al director ejecutivo Yamil Abulías un abrazo fraterno les deseo mucho éxito y después de las competencias legales competencias de urbanización tenemos que tener las competencias tecnológicas tenemos que pasar como yo de ser un analfabeto digital como lo fui estoy aprendiendo a estar en la vanguardia por eso tenemos que estudiar y entender cuáles son los portales de propiedades web autoadministrables como les dije hay muchos programas gratuitos para que ustedes mismos puedan hacerlo o bien pagarle a un programador portales de propiedades públicos que son los 25 perdón que ustedes ya analizaron y tienen en su retina el manejo y alimentación de redes sociales manejo y uso de herramientas de promoción de su trabajo como el mail shipping que en este caso aquí ya lo analizamos y el manejo y uso de programas de publicidad tales como AdWords de Google les comento Google cierto este gigante de internet dijo ¿cómo voy a ganar plata? dije porque el servicio que yo entrego de buscador es gratis abogados Santiago eso es gratis voy a crear entre muchas otras cosas algo que se llaman Google AdWords Ad viene de la palabra en inglés Advertising Publicidad por lo tanto hoy día si ustedes colocan hagan el siguiente ejercicio correo de propiedades Chile y arriba en el buscador le van a aparecer tres o cuatro que va a decir arriba anuncio pagado usted puede pedirle a Google que cuando las personas en una determinada área geográfica por ejemplo Iquique ustedes de Iquique y quieren que lo encuentren allá cada persona que coloque correo de propiedades en Iquique Google lo mande a usted en el primer lugar de la primera página usted se preguntará ¿y por qué? porque todas las compañías que tienen éxito en internet deben aparecer en los primeros diez lugares del buscador y eso usted lo puede hacer en forma natural u orgánica o a través de pagarle a Google Ads le dejo esa inquietud también vamos a seguir conversando pero esa es una herramienta que usted debe manejar ahora ¿cuáles son las funciones del correo de propiedades? como hemos dicho la principal labor es ser un intermediario entre la existencia de una necesidad de compra venta o administración del inmueble y un cliente que también debe suplir una necesidad inmobiliaria complementaria tenemos una etapa preliminar que es la que hemos analizado ¿cómo nos estructuramos en esta operación corretaje? después tenemos que hacer una investigación y la solicitud de antecedentes del inmueble tenemos que confirmar que quien dice ser el dueño efectivamente lo sea ¿y cómo lo voy a comprobar? mediante la solicitud de certificado de dominio vigente y copia de inscripción en el caso de que sea una herencia y usted quiera dar en arrendamiento ese inmueble tiene que tener claridad de que todos los cederos deben comparecer a la firma si usted quiere ser un corredor competente de excelencia exitoso porque siempre en la herencia lo que pasa en la práctica lo que yo veo diariamente es que uno de los cederos por ejemplo uno de cuatro es el que se queda con el inmueble el que está aquí físicamente y los otros tres son como exonerados expulsados de esa administración entonces dice la persona ¿sabe qué? no, yo soy el dueño usted no se preocupe entonces usted como un corredor tiene el deber y la obligación y el derecho de exigirle al propietario de muy buena forma forma oblicua por favor quisiera confirmar el tema de quién es el dueño ¿quién es el dueño? yo soy el dueño y solo ahí usted debe intermediar para riendo o venta de la propiedad posteriormente tiene que determinar el precio el precio ¿cierto? y la oferta el corredor de propiedades mediante el análisis y estudio de mercado y las nociones de tasación que vamos a enseñar en este curso debe tener la responsabilidad y la competencia de decirle ¿sabe qué? estimado Salvador estimada Claudia usted quiere 400 pero 400 usted está sobre mercado usted puede tener la propiedad en venta cinco años pero hoy día no están las condiciones por esto, 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 esto por la colectividad por el año de construcción porque no tiene recepción definitiva de la sobra y por muchas otras características usted es un investigador usted es un asesor no tenga miedo a esto sino que enféntese a la belleza de conocer tantos conocimientos de diferentes áreas y tener su equipo maestro que lo acompañe a mí esto me emociona entonces en la determinación del precio el corredor tiene que tener una actitud activa y usted tampoco tiene que quemarse por decirlo coloquialmente e intermediar todos los inmuebles porque si usted va a intermediar un inmueble y va a tener su cartel de se venda y su cartel va a estar cuatro años van a decir sus clientes van a decir ¿sabe qué? este corredor no sirve ¿por qué no sirve? porque mira esta propiedad tiene hace cuatro años entonces usted se va a quemar entonces usted tiene que tener una reunión personal en su momento o virtual entonces usted le diga con antecedentes con fundamentos ¿sabe qué? el valor de esto es irreal el valor de afectación que usted tiene sobre ese inmueble no vamos a poder alcanzarlo nunca yo le agradezco que usted confíe en mí pero lamentablemente en este precio no vamos a llegar puede suceder tenemos un 3% que suceda sería una maravilla pero si usted lo quiere vender en este plazo es necesario determinar este precio por tal y tales motivos después usted tiene que participar en la etapa de negociación yo con mis clientes tengo soy riguroso y estricto y les exijo de muy buena forma de que todo el proceso de negociación y esto usted lo puede incluir en su orden de visita o de arriendo o de visita tiene que pasar por usted una vez que el dueño y el comprador por ejemplo hacen match se juntan usted tiene que en ese mismo momento su labor de intermediador es que toda la negociación toda la oferta y demanda oferta aceptación van a pasar por usted por escrito ¿ok? recomendación de siempre todo por escrito y el corredor tiene que exigir su trabajo aquí no estamos jugando las bolitas aquí estamos haciendo una labor profesional y acostumbra a sus clientes usted guíe los la cosa se va a hacer así así y así usted es el experto y por eso esa persona está confiando en usted entonces la negociación a la hora del corredor es muy importante yo como corredor recibo las ofertas y las traspaso contra oferta la recibo y la traspaso doy consejo tengo la obligación de traspasarla pero ojo siempre todo tiene que pasar por nosotros como mínimo a través del corredor electrónico etapa 5 etapa cierre de negocios y escrituración pago y entrega del inmueble se cierra el negocio mediante un documento ya sea un cierre de negocios que no recomiendo como vamos a ver en próximas clases lo ideal es una promesa de compraventa o la compraventa la escrituración las escrituras públicas de compraventa necesariamente tienen que ser redactadas por un abogado necesariamente lo barato siempre sale caro recuérdelo ¿por qué? porque el código orgánico de tribunales así lo dice hay notarías que deje de ser una muy mala práctica no es porque me quiten trabajo pero una muy mala práctica tengo clientes que me han dicho yo llego a la notaría ¿cierto? y le pregunto a la notaría ¿usted cuánto? a la matricera la matricera es la persona que trabaja en la notaría y que hace la matriz hace el original de la escritura pública porque yo no la redacto yo lo que redacto es una minuta de escritura pública y quien la extiende quien la da es el notario ¿ya? hay que siempre manejar estos conceptos anotarlo y reiterarlo lo que usted redacta lo que yo redacto es una minuta de escritura pública quemando lo menos por correo electrónico porque al final de la escritura es pública fíjense léanla acostúmense esto dice la presente escritura de compra-venta ha sido redactada por el abogado Salvador Macruz Freyr tanto domicilio tanto y enviada por correo electrónico a esta notaría a través de tal mail ¿por qué? porque el abogado es responsable de lo que hace el abogado es responsable de esa escritura entonces la notaría le dicen ya el abogado me cobra dos yo le voy a cobrar uno esa es una muy mala práctica ¿qué hace la notaría? para quitarle al cliente para captarlo le cobran menos eso no se hace entonces como vamos a seguir viendo acá en la lámina que estábamos aquí nosotros somos un asesor usted colóquese yo soy su as yo soy tú o su seguro al patrimonio yo soy su seguro al patrimonio ¿cierto? y como asesor la claridad es fundamental la precisión le dice a su cliente que usted es experto traspasar conocimientos técnicos traspasar conocimientos técnicos en términos sencillos la claridad es pericia su servicio siempre debe ofrecerse y venderse como lo que es una asesoría para disminuir los riesgos asociados a cualquier operación del mercado inmobiliario protección del patrimonio y aumento de la rentabilidad de la inversión usted no es un costo usted es un seguro del patrimonio y una inversión y esto usted tiene que traspasarlo en sus plataformas de comunicación puede darle una vuelta al concepto y puede y en sus cartas de presentación también yo soy tu seguro del patrimonio puede ser su eslogan o el de mucho de usted después de que vimos la orientación vamos a seguir viendo la próxima lámina por favor señor director después de la orientación ¿cierto? el arte de la captación como yo consigo clientes y propiedades el correo puede realizar dos tipos de captaciones A captar clientes y B captar propiedades hemos dicho que lo relevante es captar clientes ¿cómo? a través de todos los consejos que hemos dado y convirtiéndome en un experto primero acción A captación círculo más cercano queridos hermanos primos madres abuelos nietos socios apoderados del colegio etcétera yo me estoy capacitando con los mejores y voy a hacer un correo de propiedades éxitos y vas publicando lo que vas aprendiendo lo vas extrapolando lo captas creas una carta creas un correo electrónico vas informando esa es tu tu principal forma de comenzar después la captación de prensa escrita si bien hoy día esto se ha originado mucho por por la baja en el tiraje de los diarios sigue siendo una técnica captar clientes captar propiedades para clientes en la zona oriente de santiago requiero oficinas sobre 100 metros cuadrados compra directa o sea esa última parte olvídela compra cierto a través de intermediación tu lapso un lapso lingüe compro a través de intermediación si usted está creando una necesidad en el mercado y también lo puede hacer fíjese compre el mercurio el día domingo y léalo vea la forma que tienen ahí los correos de hacer mira la competencia como adelante no para no para copiarla mírela para diferenciarse captación en círculo más cercano captación en prensa escrita captación en terreno cierto yo desde que me empecé a dedicar al corretaje ustedes voy en auto en moto caminando arriba de una micro arriba de un bus y voy mirando dos partes cierto miro los letreros la forma cómo separan los números cómo le colocan el número o el concepto de whatsapp o de las redes sociales o de la página web miro las propiedades veo cómo están construidas miro las rasantes cierto para que la luminosidad de un inmueble no tape la del otro miren los ochavos las esquinas cierto la forma que tiene que tener cada esquina en cada propiedad y voy aprendiendo cierto por lo tanto usted hoy día transformarse en un gran observador conozcan su ciudad y captación a través de sitios y portales web captación oblicua y captación directa entonces la captación es casi un arte e insisto convirtámonos en expertos y captemos aquellos clientes que tengan necesidades captemos a aquella persona que tiene una capacidad de compra que tiene una capacidad de arriendo y entreguémosle lo mejor de lo nuestro descripción del trabajo lo vimos recién cierto solicitud antecedente debemos verificar que efectivamente quien dice ser el dueño lo sea como además tenemos que verificar el impuesto territorial derecho de aseo y gastos por servicios básicos y gastos comunes se encuentren pagados usted es asesor de la parte que arrienda por ejemplo y de la parte que es dueña usted tiene que proteger al arrendatario usted es experto tiene más información que ellos tiene más formación instrucción entonces usted es el dueño que le pide o usted lo puede sacar el día de la firma del contrato de arriendo y no después usted saca por internet luz, agua, gas de corresponder gastos comunes derechos de aseo y contribuciones todo eso se puede sacar por internet y pedirlo por correo electrónico al administrador y esos documentos usted los presenta al momento de la firma del contrato en fotocopia para las dos partes y usted se queda siempre con una copia del contrato y de esos documentos entonces si el dueño no ha pagado los gastos usted le pide o le exige porque puede hacerlo que lo haga en el momento no tiene por qué enojarse es lo justo porque ha pasado casos de que la persona se compromete en pagar una deuda millonaria por ejemplo con el tema de gastos comunes y después no las paga ¿ya? el contrato de usted es responsable de eso somos responsables entonces lo primero es solicitud ante centro después como vamos a ver a continuación en la siguiente lámina fijación del precio de venta y arriendo este precio es determinado por el mercado a través del libro juego donde se cruza la oferta y la demanda del libre juego de la oferta y la demanda ¿cierto? se formarán los precios de los diversos mercados para formar el sistema económico de un país hay un precio que impone el dueño que es el valor de afectación hay un valor comercial y hay un valor establecido por una tasación mientras más nos acerquemos al valor de mercado más posibilidades vamos a tener de tener éxito yo la verdad con mi experiencia estoy prefiriendo conjunto de nuestro equipo inmobiliario no captar aquellas propiedades que están fuera del precio de mercado porque lo que les dije al final uno se quema en el mercado Chile es muy pequeñito en una semilla imagínese una ciudad por más grande que sea por lo tanto no se queme mucha más gente nos ve mucha más gente hoy día nos ve de la que nosotros creemos por lo tanto tenemos que siempre estar atentos a ello y a no quemarnos y como vamos a ver en la siguiente lámina después de establecer la fijación del precio de venta y venta ahora tenemos cómo vamos a publicitar esto esto es interesante ¿cierto? esto es un arte también podemos nosotros publicitar un servicio en inmueble a través de diversas acciones correos cartas captación oblicua plataformas y medios de comunicación entre los cuales se destaca la prensa escrita sitios de internet como le acabo de hablar de AdWords de Google publicidad pagada portales de propiedades páginas web propias redes sociales y letreros de la propiedad en el sector donde se encuentra incluyendo este código QR para los que no saben este código QR y para los que saben nunca es malo seguir conociendo usted con su celular lo que hace capta este código QR saca una fotito y ese código usted lo manda a alguna parte si ustedes hacen la prueba con este código QR yo lo redireccioné a mi página web por lo tanto ¿qué hago yo? yo coloco un cartel por ejemplo se vende y yo coloco este código y le digo para toda la información ingrese en este código QR entonces en las propiedades o en algunas de las que nosotros intermediamos colocamos este código QR que esta es una práctica muy novedosa en Chile pero en países más desarrollados en el tema inmobiliario nosotros la captamos y te la estoy entregando a teca como un regalo le coloco el código QR y la persona la hace y sabe metros cuadrados construidos metros cuadrados disponibles terraza año de construcción reglamento toda la información que usted quiera usted la puede redireccionar diferencias de la competencia entonces quiero ver en sus letreros muy pronto estos códigos QR solamente con un clic sus clientes van a poder tener toda esta información y esa es la maravilla de la tecnología ahora evaluación de los candidatos esto lo veremos en un capítulo independiente pero adelantamos cierto que es la labor del corredor solicitar los antecedentes analizarlos presentarlos al propietario pero es el propietario el que decide he tenido cientos de juicios no me dicen no porque el corredor me eligió esta persona no usted va a perder plata pero va a ganar la experiencia el dueño es el que tiene que elegir el corredor tiene que pedir los antecedentes ver si tienen juicios pendientes juicios laborales juicios civiles juicios penales tiene que investigar su análisis personal comercial y financiero y esa carpeta digital o física usted se la entrega al dueño y le dice esto es bueno por ABCD y esto es malo por ABCD nunca se guarde nada malo sea honesto somos honestos pero seamos transparentes sinceros entreguemos toda la información yo acabo de firmar un arriendo en un local comercial en una ciudad importante en donde le acabamos de arrendar una empresa que tiene alimentación para mascotas y fíjese usted lo conversaba ayer con el propietario me decía mira hay algunos negocios que van a tener éxito por la pandemia y otros negocios que van a tener un fracaso entonces él me preguntaba ¿por qué crees tú que esta empresa de alimentos mascotas porque nosotros revisamos los balances los dos últimos años marzo, abril, mayo así es la curva de crecimiento 200, 300, 400% ventas muy altas si yo le explicaba que tal vez las personas hoy día con las mascotas por el tema de la soledad o sentir compañía o que no pueden salir tal vez han adoptado o han comprado más mascotas por lo tanto se disparó el tema de la venta de los alimentos para mascotas y este fue un negocio que se veía potenciado en la pandemia entonces ¿por qué estoy contando esto? porque dentro del análisis que yo hago con nuestro equipo y también le mando un gran abrazo a Marcela Garte que también es alumna y parte de nuestro equipo que nos está mirando revisamos las causas entonces nosotros en este caso revisamos las causas de esta empresa y tenía varias causas laborales de hace dos o tres años atrás entonces nosotros presentamos al cliente le presentamos página web de la empresa le presentamos las redes sociales de la empresa le presentamos los balances le presentamos el inventario le presentamos una impresión de un balance de cuentas corrientes de los últimos dos meses balance de los dos últimos años y también la parte mala estas son las demandas que existen pero esto es bueno 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 de las demandas y esto es malo 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 lo conversamos con nuestros clientes es decir en este caso con los arrendarios y con los propietarios y yo le dije mire esto puede pasar esto malo en el futuro o esto bueno y al final el propietario con su equipo con su sociedad determinaron de que hoy por hoy hay pocas empresas que estén dispuestas a pagar ese canón de arrendamiento que puedan pagar dos meses de arriendo dos meses de garantía que pagar la remuneración del corredor y en vez de tener el local desocupado con un riesgo tal vez un poco mayor que en otros casos ellos decidieron arrendarlo y si Dios quiere hay algún problema yo los voy a defender de forma gratuita porque ese es mi aval de arriendo seguro que fue un concepto que nosotros creamos en Chile y hoy día ha sido muy copiado lo que para nosotros es un gran elogio entonces evaluo los candidatos se los presento al dueño y el dueño elige señor director vamos a ver la número 5-1 cuando se forma el consentimiento la mayoría de los contratos son consensuales es decir se perfeccionan por la sola voluntad de una parte con la otra esta casa vale 100 yo estoy de acuerdo pum match consentimiento y el contrato es la forma de probar la existencia o sea lo físico el papel es la forma de probar la existencia de ese contrato pacto acuerdo o convención pero siempre debe estar escriturado por un tema de prueba cientos de problemas cientos de juicios sobre inevitables y todo usted lo escritura a lo menos una comunicación de resumen en un correo electrónico por lo tanto desde el día 1 haga las cosas bien todo por escrito si bien es cierto que la opción de compra no podrá considerarse como un contrato en sí podría eventualmente dar origen al nacimiento de un contrato de compraventa ¿qué les quiero decir con esto? muchos corredores utilizan algo que se llama el cierre de negocios el cierre de negocios es un pacto es un acuerdo pero lo negativo que tiene esto por apresurarnos de cerrar un negocio si esto de hacer match es que usted después no va a poder demandar el cumplimiento de ese acuerdo a diferencia de la promesa de compraventa la promesa de compraventa de un inmueble es mucho más poderosa jurídica y legalmente que un cierre de negocios por lo tanto si bien yo le voy a entregar a ustedes en su oportunidad una cláusula de cierre de negocios yo no se las aconsejo sino que siempre tenemos de la promesa de compraventa o de realizar la compraventa porque si hacemos un cierre de negocios no podremos demandar judicialmente el cumplimiento de ese compromiso y como vamos a ver ahora a continuación después de haber visto el tema de la aceptación de compra y la compraventa tenemos acá cierto una cláusula una condición usual en los títulos del inmueble usted en un contrato por ejemplo de promesa de compraventa podrá señalar todas aquellas cláusulas que no estén prohibidas expresamente por nuestro ordenamiento jurídico lo que significa que usted podrá establecer una cláusula como la siguiente que diga lo siguiente en el caso que este inmueble o que los títulos de dominio no estén conformes a derecho no se realizará la compraventa ¿qué quiere decir esto? que usted para poder vender un inmueble lo que necesita lo que requiere es que toda la salud jurídica del inmueble esté bien ¿y cómo usted va a saber eso? mediante el estudio de títulos de dominio que necesariamente debe hacer un abogado antes de firmar una compraventa por lo tanto si los títulos de dominio están imperfectos hay una salud imperfecta del inmueble no hay que comprar y ustedes tienen que asesorar así a su cliente no es que el abogado vale plata es caro sí pero esta es una operación de 20 50 100 200 millones de pesos es marginal el costo la inversión de su patrimonio el seguro de su patrimonio en el estudio de títulos más vale invertir uno que perder 200 o perder 400 por lo tanto siempre es positivo que esta cláusula se incluya en el caso que haya un título imperfecto en donde no va a haber responsabilidad para ninguna de las dos partes y siempre establecer un plazo para que esto se lleve a efecto 30 a 60 días es más que prudente y ahora a continuación como vamos aquí a ver la aceptación la oferta tiene que ir y de la consecuencia de ello es una aceptación por lo tanto si yo digo 10 el otro me tiene que decir conforme y ahí nace el consentimiento por lo tanto la aceptación es un acto jurídico mediante el cual el destinatario de la oferta a quien yo hago la oferta manifiesta su conformidad con ella y en ese momento nace el acuerdo en tanto que la aceptación tácita produce los mismos efectos que la expresa y está sujeta a las mismas reglas por ejemplo una aceptación tácita de una oferta sería la siguiente ¿sabe qué? estimado Claudio esta propiedad vale 100 millones de pesos estas son las características de venta estas son las condiciones entonces la persona que está interesada no dice estoy de acuerdo sino que por ejemplo dice lo siguiente estimado José por favor procedamos a la redacción de la minuta de escritura pública si bien no dio ese acuerdo cierto expreso señaló que quería seguir con la operación por lo tanto se entiende que es una aceptación tácita y para nuestro tratamiento jurídico es lo mismo a continuación estimado señor director después de la aceptación cierto hay que redactar un contrato el contrato como vemos acá como en su definición es un acto jurídico bilateral hay dos partes que genera derechos y obligaciones son obligaciones recíprocas que se deben cumplir con determinados requisitos de existencia y de validez para que surta de efecto en la vida jurídica por eso es importante que usted se asesore en su equipo maestro por un abogado porque no es necesario que usted estudie derechos o leyes sino es importante que tenga un abogado experto que le diga sabe que esto está bien esto está mal esta cláusula no hay que eliminarla hay que modificarla siempre es necesario dormir tranquilo teniendo un equipo maestro por lo tanto el tema de la redacción y suscripción de los contratos o a lo menos una mal llamada plantilla usted puede utilizarla pero siempre tenga usted un convenio con un abogado o un estudio jurídico que usted le revise y le pague a usted mensualmente un FIT cierto a efecto de que yo le revise sus contratos digamos todos tranquilos esa es mi humilde recomendación y a continuación después de haber visto la redacción la suscripción quisiera hablar un poco si bien tenemos un módulo especial del marketing digital para propiedades y yo quiero darles una introducción cierto nosotros no podemos quedarnos atrás no podemos ser analfabetos digitales yo sé que esto les cuesta a ustedes todos digamos los enlaces los links los live todo como lo tenemos que hacer pero al final esta es la realidad esta es la realidad y tenemos que aceptarla el hombre es un animal de costumbre por lo tanto los invito y también me invito a efectos de poder perfeccionarnos por lo tanto tenemos que perfeccionarnos con cualquier ejecutivo de empresa y el marketing es relevante porque en la escuela en el colegio en la universidad no nos enseñan a vender no nos enseñan a vender y para ser exitosos tenemos que tener herramientas que nos permitan vender a través de la tecnología o internet el 90% de las decisiones de compra se toman en internet por lo tanto tenemos que manejar esto al dedillo y tener también un equipo que nos explique y lo entiende por lo tanto dicho esto como vamos a ver en el marketing digital para las propiedades yo les voy a pedir a ustedes que tengamos siguientes siguientes pasos primero tenemos que hacer un estudio de mercado digital como vemos en la siguiente lámina tenemos que recopilar la información de la internet tenemos que monitorear acciones y movimientos tenemos que definir claramente cuál es la situación actual de tu compañía cuál es la visión y la misión de lo que tú quieres en el mercado inmobiliario y expresarla en tu plataforma web en tu página propia en los portales en las redes sociales y compararte con la competencia pero tienes que compararte con la competencia no para copiarla sino para diferenciarte seamos la mejor versión de nosotros mismos seamos creativos pero no copiemos analizar cuál es la situación digital y definir las estrategias a seguir por ejemplo voy a hacer una campaña en Facebook a través de publicidad pagada a efectos de informar de que mi oficina de corretaje de propiedades tiene por ejemplo una promoción especial para los millennials con departamentos estudios en tal parte de la ciudad o les voy a contar que en tal edificio hay tales características tecnológicas por lo tanto tengo que definir una estrategia y definir las acciones y ejecutarlas después de establecer estas definiciones necesitamos implementar una oficina virtual primero es estrictamente necesario tener tu propio sitio web ese es el inicio de todo tu propio sitio web es obligatorio 100% y a continuación tienes que crear redes sociales en el siguiente orden de importancia Linkedin Facebook Instagram Twitter y Whatsapp hoy día voy a explicar entre Facebook Instagram y Messenger que son todos del mismo dueño hay casi 2000 millones de personas nuestra presencia hoy día digital si no somos parte de esta era digital no existimos porque no somos parte del 90% de las buscas que se hacen por internet Linkedin es una red profesional ante lo cual su presencia como marca y como persona profesional tiene que estar en Linkedin y usted ahí lo mismo que usted extrapola en todas las redes sociales también tiene que publicarlo usted tiene que decir ya voy a publicar lunes, miércoles y viernes sobre estos temas durante este mes y la idea es que las programaciones sean estudiadas es decir no que usted se levante un día a la mañana y ya sabe que hoy día voy a publicar de esto no usted planifique su mes su semana su año esto voy a publicar y sea consecuente entre lo que piensa lo que dice y lo que hace en sus publicaciones por lo tanto esto no es un tema de azar sino que usted puede proyectar una planificación incluso semestral y anual de todos los correos que va a mandar de todos los diseños que va a hacer de qué quiere comunicar a quién quiere captar por lo tanto primero la más importante es Linkedin si no es la más utilizada usted tiene que tener presencia en Linkedin como empresa como página y o usted como profesional pero tiene que estar en Linkedin después en Facebook muchos de ustedes como sabrán llegaron productos de publicidad promoción o conocimiento de nuestro trabajo desde Facebook y si usted está acá mirándome es porque Facebook la publicidad en Facebook pagada funciona nosotros somos un ejemplo de eso nos invito a seguir investigando con nosotros e indagando Instagram es una red social exclusivamente para el tema de fotografía por lo tanto las fotografías y videos usted puede subir puede crear diseños con lo que le voy a explicar un poquito más adelante en esta misma clase y cierto puede establecer una forma distinta porque ojo cada red social tiene una forma distinta de interactuar entre los usuarios por lo tanto una misma publicación si bien tiene el mismo contenido no puede tener la misma forma atención con eso y Twitter y WhatsApp ahora bien cuando usted publica en Facebook hay una aplicación como el mismo dueño en donde usted publica automáticamente en Facebook en Instagram y en Twitter a la misma vez te lo enseñaremos puedes investigarlo en el marketing digital en el módulo pero te lo adelanto y para finalizar y complementar debe registrar la marca o empresa en todos los directores virtuales usted al momento de crear una marca no lo dijimos pero esta es la oportunidad debe inscribirla en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual porque quien es dueño de la marca es quien la inscribe es un trámite tecnológico lo puede hacer por la página web vale alrededor de 40 mil pesos en el tema del tema inmobiliario por lo tanto yo lo invito a usted a investigar sobre el tema de la propiedad intelectual y a inscribir y su marca si no la inscribe la va a perder o la puede perder acciones digitales como vamos a ver a continuación para un horror inmobiliario sé tu propio fan si tú no crees en ti mismo nadie va a creer en tu emprendimiento por lo tanto hoy día por ejemplo estaba leyendo acá este libro cierto los secretos de la mente millonaria excelente libro dentro de los tres top que yo tengo del tema del crecimiento personal empresarial y emprendimiento de libertad financiera si tú no eres tu propio fan si tú no aprendes a venderte estamos fracasados no que sabes que me da vergüenza es que me critican es que no puedo hacer la inducción a los clientes no tú tienes que ser tu principal fan no es ni ser autorreferente ni nada sino que lo que necesito tú es cierto que tú crees en ti pues si tú no crees en ti en tu proyecto en tu marca en tus colores en tu diseño es difícil que otras personas creen en ti por lo tanto tienes que ser tu propio fan de tu emprendimiento por ejemplo muchas personas que ahora me están mirando esto es lo conversado no sabes que yo tengo este emprendimiento tengo este canal de televisión tengo esto pero me da vergüenza publicarlo en mis redes no hombre tienes que ser tu propio fan cierto si no no vamos a triunfiar nunca por lo tanto nosotros tenemos que creernos el cuento y ser el fan número uno segundo implementar la oficina virtual como lo vimos páginas web redes sociales plataformas de comunicación mail chip publicidad pagada en redes sociales crear un usuario personalizado en redes sociales y otras plataformas comprar dominio cierto para sitio web que significa esto que si usted tiene un nombre por ejemplo abogado salvador macluff en todas las redes sociales tiene que tener el mismo el mismo nombre y solamente si bien tiene que tener todas estas redes sociales especialícese en una y solamente cuando la tenga bien manejada va cambiando a esa otra red social después tenemos que tener un nombre un nombre identificable como dijimos corto pequeño de igual denominación en todas las plataformas de internet en que tengas cuentas de empresa o profesional cinco cumplirá toda la información de servicios en contacto en tus plataformas digitales las redes sociales tienen y es página web botón de whatsapp llamada agendar reunión pagar cita todo esto tú lo puedes hacer con tu programador cierto yo quiero esto 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 un icono de whatsapp la inmediatez tú eres un corredor digital estar atento a la comunicación cerrar rápido los tratos que la gente sepa que tú estás pendiente en solucionar en su necesidad cierto utilizar palabras claves no solo en el sitio web sino también en las redes sociales las palabras claves tú puedes investigar hoy día en google cierto te invito a hacerlo cuáles son las palabras claves dentro del rubro por qué porque tú piensas tú piensas como cliente voy a buscar un correo de propiedades en puntarena entonces voy a colocar correo de propiedades especialista en cambio de uso de suelo puntarena entonces cambio de uso de suelo si yo tengo esa palabra clave en mi web es posible que google me redireccione pero aparte te voy a usar hashtag cierto que este mono del gatito cierto como nosotros usamos hashtag corredor exitoso para que todas las personas que busquen un concepto similar vayan hacia allá cierto tenemos que llevar a la web a la internet cierto a nuestros sitios donde nos interesa por lo tanto eso nos va a posicionar nuestra marca en nuestro rubro y nos va a ayudar a que nos encuentres ocho crear tu propio contenido de interés y beneficios para el público además de diversificar formatos texto audio imagen video cuando una persona siempre ve lo mismo ve un mismo anuncio un mes y esto se aburre le pone aquí guardar irrelevante spam por lo tanto tú tienes que cambiar de forma de colores de plataformas video fotografía fíjate lo siguiente el cámara sociología y de la programación neurolingüística hay gente que es visual hay gente que es auditiva hay gente que es de tacto hay gente que es de leer hay gente que es de video por eso por ejemplo nosotros hacemos promociones en video y escrita porque hay gente que prefiere el video y hay gente que prefiere escribir facilítale la vida a tu cliente para que llegue a ti diferentes formatos integrar con otras aplicaciones y cuentas es lo que te hablaba recién cuando tú publicas en facebook la información también te sale en instagram y te sale en twitter crear enlaces entrantes y salientes de tu sitio web por ejemplo fíjate en el blog que yo tengo en macluff.cl y en salvormacluff.cl yo siempre cuando escribo una entrada del blog tomo ese link y lo pongo en las redes sociales o tomo una información y la pongo en mi página web mientras más enlaces tenga tu web el buscador google por ejemplo te va a hacer más relevante en la búsqueda en el resultado por lo tanto también incorporar informaciones de otros líneas de opinión en tu web es relevante porque van a llegar a tu web porque una persona por ejemplo que sea más conocida que tu marca pueden llegar a través de esa persona a conocerte a ti puedes usar mis entradas de blog citándolas con comillas siempre ustedes mis alumnos tienen esa autorización 11 usar también los perfiles personales de quienes trabajan en la empresa como verdaderos embajadores de marca para compartir el contenido de esta tu equipo de trabajo tu equipo maestro también tiene que tener la chaqueta la polera el polerón comprometido con tu empresa ellos tienen que ser sus embajadores tienen que también replicar esta información crear círculos de influencia como lo hago con ustedes pedirles mandarles por whatsapp o por correo que también puedan replicar esta información si hoy día no tenemos huella digital no estamos en internet no existimos no existimos no somos nadie por lo tanto la importancia de crear esta oficina virtual es muy relevante número 12 analizar como te dije la competencia pero no copias no copias imagínate que nosotros en el curso cuando teníamos el curso gratuito de correo exitoso ya habían replicado otros corredores que hacen clases que son relatores que pueden ser muy dignos pero con su acción hablan muy mal de ellos yo no estoy hablando mal de ellos ellos hablan de ellos mal por sus acciones y le pusieron curso corredor exitoso entonces es un buen halago la copia pero ustedes no copien no copien nunca sino que diferenciense con estos detalles estos consejos con los códigos QR con la forma que tienen ustedes de presentarse al público y conecta con todos tus amigos y conocidos para presentarles tu negocio les decía la captación primero tu círculo más cercano tu círculo de oro de hierro sé tus fans expresales con motivación entusiasmo yo me he visto de gala para ustedes siempre y les transmito esta energía para que ustedes la reciban ustedes también utilicen esta misma energía en expresar en comunicar a sus cercanos después a sus clientes la energía positiva llama a otra energía positiva los contactos valen oro 25 nombres MailChimp otra clase otra tarea 14 participan grupos de Facebook en Chile hay más de 85 grupos de correo de propiedades correo de propiedades de gente inmobiliaria inmobiliaria inversionista etcétera búscalo ahora mismo inclíete en ello haz consulta responde consulta pregunta muchas cosas hay mucho enriquecimiento es un gran consejo que tienes que aplicar 15 convertir al público en leads los leads son seguidores son más que clientes son gente que creen en ti creen en ti porque tú eres honesto sincero les das contenido le entregas pasión le entregas buena energía se convierte a tus clientes o a tus potenciales clientes en leads en seguidores que te van a dejar ellos también otros datos de contacto que van a transmitir tu mensaje es muy importante hoy día la era digital quedémonos con ese concepto cómo obtener leads seguidores y 16 cerrar venta o sea convertir a estos potenciales personas que van a tu oficina virtual y se van a transformar en clientes ellos quieren un trato directo teléfono más que el correo manda un correo y llama por teléfono yo siempre hago eso manda una consulta la herida a mi equipo lo recibe y llama por teléfono yo o parte de mi equipo las personas quieren ese contacto directo quieren sentirse que son parte de este proyecto por lo tanto esta oficina virtual que estamos creando para ti tienes mucho trabajo por eso calma la ansiedad sopesa digiere estos conocimientos ejecútalos porque este es un plan maestro este es un plan maestro para ti si tú haces esto el éxito es inevitable porque estás buscando la excelencia y el que busca la excelencia encuentra el éxito y como veremos a continuación es tan relevante que tú dejes recomendaciones a todos y exijas de muy buena forma ¿qué tal? José Pedro ¿cómo estás? Claudia muy buenas tardes ¿sabes qué? yo sé que tú estás muy contento con mi trabajo por favor tú podrías dejarme acá el link aquí te dejo el link una recomendación en Google ¿cierto? cuando tú colocas lo pueden hacer si ustedes quieren conmigo ahora colocan Macluff Abogado ¿cierto? les va a salir al costado derecho y dice dejar recomendación si esta clase te ha gustado déjame una recomendación ahí déjame una recomendación en Facebook es muy importante porque ¿sabes qué? más importante que la información que tú compartas en tus redes la gente hoy día contrata ¿sabe por qué? contrata cuando sabe que otras personas han tenido éxito o han suplido su necesidad contigo eso es muy relevante muy relevante buscan comparar situaciones quiere saber cómo tú eres en realidad ahora bien acciones que te voy a pedir como vamos a ver nosotros aquí en la siguiente en la siguiente lámina primero yo necesito que tú conozcas la ciudad o ya si bien no lo puedes hacer físicamente puedes entrar a Street View de Google y coloca tu calle por ejemplo Calle Arlegui 250 Viñas del Mar coloca Google Street View entonces empieza a conocer la ciudad empieza a conocer las esquinas empieza a conocer los centros urbanos Robert Kiyosaki señalaba en todas y cada una de las frases en padre rico padre pobre era que él una vez al mes iba a caminar o a trotar a diferentes partes de la ciudad para ver cómo han ido evolucionando expresa en tu mente qué lugar crees tú que en cinco años más se va a transformar en un subcentro de desarrollo qué parte de tu comuna por ejemplo esa parte del mercado por ejemplo central en Viña del Mar está muy deteriorado no hay ningún edificio en altura en el futuro cuando ya no haya más que construir en el resto de la cordillera de la costa o en la planicie ¿podríamos construir ahí? eso se llama a mis clientes a mis inversionistas o a mi lista de clientes ¿sabes qué? nuestra empresa cree que aquí a cinco años más esto puede ser una buena oportunidad hemos captado estas propiedades para usted si le interesa podemos generar una visita virtual por ejemplo herramientas de planificación territorial que tienes que conocer el plan regulador como dije puedes bajarlo de las páginas web de las municipalidades que lo tengan saber qué zona cuáles son las clasificaciones que hay urbanas rural comerciales habitacionales lo veremos en detalle cuando veamos los órganos administrativos pero empieza ya a familiarizarte con esto también con el uso de suelo en qué partes de la ciudad yo puedo hacer esto puedo tener una fábrica de pólvora puedo tener una botillería puedo tener una veterinaria en qué partes puede haber un colegio un cementerio un cementerio de mascota un cementerio para personas etcétera esta información es muy relevante y ahora al igual que la clase número uno te voy a dejar una tarea las tareas tienes que hacerlas no por mí sino que tienes que hacerlas por ti es parte de tu crecimiento a ti no te puede dar fiaca o no tener sensación de ver las clases y hacer las tareas si esto está hecho para ti tú eres parte del 5% que rompe la inercia y estamos recién en la segunda clase hazme caso confía en mí crea un grupo de whatsapp o bien un zoom o una reunión virtual a través de google meet con al menos 10 personas que puedan entregar su opinión sobre tu marca e imagen corporativa tuya y tu empresa proponle un proyecto y si no está creada puedes ingresar y si no está creada puedes ingresar a canva.com en canva.com es una plataforma para crear plantillas de diseño para lo que tú quieras entra es sencillo yo la ocupo entra a canva.com crea tu marca crea el grupo envíala y no confundas a la gente como te dije crea una marca inconfundible no confundas a la gente crea una marca inconfundible la siguiente lámina es la segunda tarea te invito a conocer esta página web que aparece acá arriba fiverr.com en donde podrás encontrar diseñadores de todo el mundo japonés hablar japonés español en filipinas por darte un ejemplo inglés etcétera y en esta página web tú podrás encontrar diseñadores de todo el mundo donde te pueden hacer una cantidad inimaginable de diseños desde 5 dólares 5 dólares bueno bonito barato puedes pedirle recomendaciones que te manden los diseños siempre tienes que tener feedback con tu diseñador por lo tanto es necesario que tú puedas hacer esto conoce esta plataforma te va a sorprender y en tercer y último lugar tienes que escribir dos párrafos de resumen de un tema interesante tratado en esta clase en esta clase y subirlo a tus redes sociales incluyendo al grupo secreto del grupo avanzado facebook y tienes web también a tu web tienes que subir esta información para que tus clientes vean que usted es un experto en formación por eso te hacía la crítica constructiva al principio de esta clase donde no vi mucha interacción suya si esto es para ti para que tus clientes sepan potenciales que tú te estás perfeccionando por lo tanto tienes que ir difundiendo que vas aprendiendo así vas a captar clientes hazme caso confía en mí te deseo mucho éxito busca la excelencia y vas a encontrar el éxito para cambiar tus actuales resultados debes ejecutar acciones distintas están molentos donde vivas están molestos con tus ingresos están molestos con tus relaciones interpersonales date un tiempo para estudiar tu mente tus acciones y cámbialas si no te gusta algo el resultado de hoy es el conjunto de todas y cada una de las acciones que has hecho en el pasado medita cómo puedo ser mejor cómo puedo llegar a lo que quiero acciona cómo se aprende a nadar nadando un gran abrazo les mando a todos hagan sus tareas estudien estudiante estudiar antes un abrazo para todos soy Salvador Macluff el abogado inmobiliario te veo en la próxima clase